Cazando azucas de los mares del mundo Tu vuelta esperando con otra emoción Vieja fragata sarniento, airosa cumpliste tu patria misión Hoy que serena descansas, yo quiero abocarte con esta canción Vieja y gloriosa fragata, el pueblo argentino no olvida jamás Toda la historia brillante que tiene tu viaje de su libertad Quizás hoy añores los días aquellos cuando era tu signo viajar y viajar Y sientas nostalgias de puertos extraños y quieras de nuevo los mares hurgar Pero no te inviertes con ave gloriosa, que ya tu destino supiste cumplir Y en premio a tu hazaña, tu nombre querido, eternamente habrá de vivir Vieja fragata sarniento, airosa cumpliste tu patria misión Hoy que serena descansas, yo quiero abocarte con esta canción Vieja y gloriosa fragata, el pueblo argentino no olvida jamás Toda la historia brillante que tiene tu viaje de su libertad Toda la historia brillante que tiene tu amor Toda la historia brillante que tiene tu viaje de su libertad